Música En el caso de ella no hay ningún problema, bien es María Buena Onda, ¿verdad? Ella también, pues ella tiene 16, ¿verdad? Son menos... Ah, esto de deporte no es prohibido para menores de 18, para cualquier edad. No, no, desde los 5 años se puede hacer, si es lo mismo que la parada de días. Y te vas a incentivar vos también a hacer algo. Pero en serio, voy a jugar, por eso existe un entrenador que... ¿Y a cuánto estamos en el mundial de pole dance? Un año de entrenamiento. ¿Un año de entrenamiento? Mínimo. Un año de entrenamiento y se lleva para adelante. Sí, porque ahora recién estamos como en pañales. Claro. Y más que estamos luchando con el desafío de... Como te digo, con ella es fácil, pero de repente viene una señora y tiene que esconderse, no sabe cómo decirle a su marido, donde se cuelan los moretones, cosas así. Por ejemplo, tengo una chica... Es una muy buena excusa, mi amor. Báile el año, ¿qué crees? No, porque tengo una luna. Pero podés tener la nuca, el amor de Tony, no me puedo ver. No, es que el día que venga hoy, por ejemplo, para que vean todo lo que hace, y su novia, por ejemplo, no le gusta. O sea, que no, que vas a hacer. O sea, hay muchos prejuicios. Igual, viste el esfuerzo que implica hacer. No, yo de eso estoy más que seguro, y estoy, y más allá de los chistes que te pueda llegar a hacer, realmente se nota que es una disciplina más que requiere, más que buen estado. Claro, pero también nos quita, para mí que tiene que continuar lo sensual, ¿verdad? Porque, de repente, uno como que busca suelar, pero busca también sentirse sexy, busca la parte sensual, busca bailar, qué sé yo, ese tipo de... Claro. No, pero... Lo que pasa es que está el tema de los realítiles, no, es un... No, le deje más pasar, ahora no lo tendría que dar. Son de gente. No, no, lo que pasa es que es lastimoso, antes se le da ese, ese, ¿verdad? Nada, también era un chifo, gracias por haber venido para acá, los chicos van a hacer unas tomas ahora contigo y con las chicas, aunque allá creo que sobran, figuran, y además, una invitación entonces, de nuevo, para las personas que quieran hacer. Bueno, el gimnasio se me afín, pero más fácil siempre el Facebook, hubiera Nazarena Sena, y en el Twitter estoy Nazacena, pueden preguntarme, dicen en la ficha de gimnasio, 497, respondo así, 497-939. Hay muchísimo horario, tengo 20 alumnos. ¿20? 20 alumnos. 20 maravillas contigo. Ok. Señoras y señores, experiencia, caño, yo en serio, más allá de todos los chistes, tengo un dolor en un bar fuertísimo, si no, vaya a salir un rato, pero no, creo que aparte con lo que hacen ellas de sobra con el tema del caño. Gracias, chicas, en serio, por el esfuerzo, seguí vos así, ojo, de todos modos, de tu papá y todo eso, que te sigan acompañando siempre. Gracias. 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 ¿Cómo puede contactar la gente con Papas Rojas? Papas Rojas, tenemos, está el myspace.com slash papasrojas y tenemos también nuestra página Facebook, página Ben Page, ahí pueden entrar Papas Rojas en una, todo junto, y ahí van a encontrar y ahí van a poder, ponen un like y al mismo tiempo van a recibir todas las informaciones, todas las fotos que hicimos acá, todos los montajes de video y todo eso, y ahí va a haber informaciones con respecto a quizás la próxima gira el año próximo o dentro de dos años. Ahí para rato, así que vuelvan. O está también mi dirección, si quieren escribir o contactar o si de repente quieren un CD y Y de todo esto, pueden contactar a marco.papasrojas.com Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Estas fueron las papas rojas en Astoria, en Palermo. Así que ya saben, papas rojas, papas rojas, aceptame. Papas rojas, pero es jazz. Pero es jazz, ok. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!